Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo puedes cortar tú o realizar el mismo corte haciendo técnica de coletas o técnica ponytail y también haciendo técnicas de salón, es decir, paso a paso. Aquí tenemos este cabezal con un corte escalonado. Quiero que veas el efecto. En verdad está muy, muy bonito, pero quiero comentarte primero cómo hacer la técnica de salón, es decir, técnica profesional paso a paso. Cuando nosotros vemos un cabello que tiene en la parte del frente corto y luego en la parte posterior más largo, nos quiere decir que hemos trabajado las proyecciones. Más que los grados, trabajamos las proyecciones. ¿Qué quiere decir? Que esta mechita que está corta, yo lo he lanzado hacia adelante. Si todo lo he peinado bien, bien, bien hacia adelante y quiero que veas cómo se conecta en una línea vertical. Si yo lo suelto, se ven como que unas capitas, pero en elevarlo hacia el frente, se ve aquí una conexión más vertical. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro una mecha o todo el bloque de cabello de la parte posterior y lo proyecto hacia adelante, todo se va a conectar hacia esa misma medida. Todo va a ser cortado hasta ahí. Y mira cómo estoy proyectando desde atrás, desde la mitad de atrás, todo hacia adelante, corto y al soltar, ya el cabello de por sí toma en cuenta la curvatura de la cabeza y le da más longitud al cabello de la zona posterior que al cabello de los laterales, porque justamente esta mechita lo hemos proyectado hacia adelante, dándole más longitud. Agarraría una sección de cabello, ¿sí? Y lo proyecto hacia adelante. Si ves tú el cabezal de adelante, lo verías de esta forma, así. Hasta aquí yo proyecto el cabello, ¿sí? Si lo ves de costado, lo proyecto de esta forma, hacia adelante, así. ¿Qué es lo que haría? Simplemente corto. Aquí yo agarraría otra porción de cabello vertical, peino lo que no voy a cortar y lo que voy a cortar, que es esta mecha, lo vuelvo a proyectar hacia adelante, todo hacia adelante. Peino muy bien aquí y todo lo proyecto hacia adelante y ahí corto el cabello, ¿sí? Ahí está. Una vez que corté hasta ahí, vuelvo a repetir el proceso dividiendo líneas verticales, separo muy bien lo que voy a cortar con lo que no voy a cortar y lo proyectaría hacia el frente nuevamente y aquí vas a poder fijarte que todo está hasta esta altura. Mira, ahí está. Todo va hasta este límite. Es como que te imaginas aquí una línea y hasta ahí vas a cortar el cabello. Y esto lo vas a repetir todo hasta terminar la mitad del cabello, porque la otra mitad lo cortaría así igualito, pero para el otro lado. Aquí viene la gran diferencia de por qué hay técnicas con coletas o técnicas ponytail, si lo puedo hacer así, porque simplemente es para que te puedas cortar en tu casa, para que puedas aprender a cortar de una forma más fácil y pues también el proceso es rápido. ¿Qué es lo que haríamos si queremos cortar con técnica ponytail? Es decir, con coletas. Lo mismo. Solamente le hacemos caso a las proyecciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo todo este cabello lo peino hacia adelante y lo corto hasta aquí y todo lo corto hacia adelante y me va a quedar con este efecto, pues hago una coleta. ¿Qué quiere decir? Que voy a peinar absolutamente todo hacia adelante. Solamente la mitad porque estamos trabajando con el lado izquierdo, ¿sí? Simplemente hacemos una línea. Entonces voy a peinar todo hacia el frente. Aquí te vas a dar cuenta que la proyección es la misma. Mira, vamos a elevar y aquí estaría cortado todo con la tijera. Pero para hacer la técnica ponytail se respetan las proyecciones. Y aquí es donde yo haría lo que es la coleta. Simplemente coloco una liguita para que puedas hacerle el ponytail. Y esto me va a permitir poder peinar muy bien todo hacia el frente. Y aquí yo con la tijera o con la máquina cortaría todo el cabello. Quiero que te fijes muy bien lo que acabo de enseñarte. En este lado tú puedes cortar paso a paso con técnica de salón y te va a quedar de esta forma. Te va a quedar muy bonito. Pero en este lado también puedes hacer lo mismo pero con técnica ponytail. ¿Qué quiere decir? Con coletas. Peinas todo hacia adelante, le colocas la coleta aquí, elevas y puedes cortar aquí, 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 dependiendo. Fíjate muy bien que esta mecha, esto es lo más largo que va a quedar aproximadamente hasta esta altura del mentón. Así que tampoco cortes por aquí porque te va a quedar un fleco súper cortito y no queda muy bien. Entonces, si la coleta tú lo pones por la parte del rostro, deberías cortar aproximadamente como a 8 dedos de distancia para que te quede bonito este corte escalonado que está en tendencia este año. Aquí harías un corte en vertical y al momento que tú sueltas, aquí puedes ver tú la vertical, así que no te estoy mintiendo. Mira, aquí está la vertical, sí, cortas aquí y al momento que tú sueltas, te va a quedar este corte escalonado. Y lo voy a soltar para que veas el proceso. Suelto el cabello, mira cómo automáticamente alargas la zona posterior y te quedaría este corte. Entonces, este cabezal me ha servido de modelo para poder enseñarte que las técnicas ponytail o las técnicas de coleta dejan muchísimas veces el mismo acabado que una técnica profesional y de salón que es básicamente paso a paso. Solamente que depende también mucho de la práctica, de cuánto, de cuántas veces hayas realizado este corte porque mientras más prácticas, mejor te va a salir. Nunca te va a quedar el primer corte igual que los últimos que has hecho. Siempre los últimos van a ser mucho mejor, ¿no? Siempre los últimos van a ser mucho mejor. Otra vez. Desde mucho mejor. Ya. Los últimos cortes van a ser mucho mejor. Los últimos, digo. 3, 2, 1, grabando. O digo, siempre los últimos. Así mejor, ¿no? 3, 2, 1, grabando. Siempre los últimos cortes van a ser mucho mejor. Ahora, teniendo en cuenta este modelo, hemos visto que en esta parte podemos hacerle el corte escalonado con técnica de salón, proyectando todo hacia adelante. Haces aquí un corte en vertical y al soltar te queda la forma diagonal. Y aquí te he demostrado que también con las coletas es lo mismo. Simplemente peinas todo hacia adelante, le haces aquí una coleta, aquí cortarías vertical y al momento que sueltas también te quedaría el corte escalonado. Y hasta aquí queda la explicación de este video. Espero que te haya gustado. Si quieres que te enseñe este corte paso a paso, ya sea con técnica de salón, es decir, profesional o con técnica de coletas, que lo realice así en clases, déjamelo aquí en los comentarios para poder realizarlo.